El terremoto de la escuela Bueno, el salón me parece una gran sorpresa porque nos dijeron que hasta que nosotros saliéramos iban a hacer el salón nuevo, entonces todos mis compañeros quedaron muy afectados porque querían usarlo, querían darle uso al salón, pero ahora están muy contentos de que lo hayan construido y que le vayamos a dar uso, muy buen uso El terremoto de Zámara del 2012 fue devastador, destruyó una gran cantidad de comunidades y también abatió escuelas y colegios, ahora ese proceso de recuperación de infraestructura está caminando Cuando llegamos, seis obras se habían entregado de más de 100, ¿cómo vamos ahora? Ya hemos entregado más de 50, tenemos 25 en proceso, hay otras que vienen ya en fase de diseño, ya me han anunciado que para los próximos tres meses van a requerir 3 mil millones de colones Eso significa que en dos años hemos metido el acelerador a este proceso y vamos a seguir haciéndolo, va a haber una explosión literalmente de infraestructura educativa en todo el país Gracias por ver el video